Con un vecino del comercio asaltado en Alto Alberdi, Viete y Santana, un hombre de unos 32 años, intentaba asaltar un negocio de insumos informáticos que está allí, muy cerquita de la esquina de Viete y Santana. Guillermo, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Usted es vecino del comercio asaltado? Sí, sí, la verdad que ya en la zona tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos, junto con la policía, ya hace rato que estamos haciendo reclamos, son muy muchos los asaltos en la zona, Club Universitario, Santana, realmente una zona tierra de nadie, y bueno, anoche pasó lo que uno ya viene, se ve venir, que se viene en este tipo de confrontamientos, y bueno, no estuve presente ahí, pero es vecino mío, un pibe muy bueno, el que atiende ahí, es criado en el barrio, y bueno, pero es lo que le puedo decir. Claro. Ese muchacho criado en el barrio pone un negocio, ¿esta persona se baja e intenta asaltarlo? Aparentemente eran dos, uno en una moto, que se da a la fuga, según los vecinos que vieron, ahí adentro del local aparentemente le saca el arma, y forcejearon con el arma, y bueno, en el forceje es lo que pega con la cabeza en un vidrio, ahí yo no estuve, así que no puedo asegurar nada, ¿no? Ni siquiera pude ver a mi vecino porque estaba yendo de policía, no me dejaron acercar, pero realmente el pibe es excelente. Hay dos versiones, por eso no sé qué es lo que se dice en el barrio, hay dos versiones, una de estas que usted dice que en el forcejeo el chico, el delincuente se cae, se golpea la cabeza, y hay otra versión que dice que lo agarraron entre varios si le estuvieron pegando un rato largo. Como te digo, sé que el vidrio está roto, que forcejearon, lo que yo escuché es eso, no vi a nadie pegar porque no estuve ahí, no lo puedo confirmar, pero no sé si fue así tampoco. ¿Cómo está la zona últimamente, Guillermo? Mira, yo tengo a mi hijo que es estudiante universitario, y en el lazo de cuatro años tuvo dos asaltos, en una le pegan, le pegan tanto que le rompen la dentadura y le doblan el maxilar, se lo quiebran. En la zona del colegio Roma, club universitario, no sé si es por lo que hay tantos pibes, gente clase media, clase bien, trabajadora, que los esperan al salir del club universitario, los pibes, pero asaltan, roban autos, roban goma. O sea, ya no se puede estar ahí, no se puede estar y estamos en pleno centro, digamos. Sí, 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 y con una gran afluencia de gente que va, que viene. Lo que está en la zona de beca, que también usted es vecina nuestra, así que sabe. Sí, sí, totalmente. Zona linda, pero no se puede estar. A cualquier hora. Sí, sí, o sea, mucho cuidado con el tema de los vehículos, o sea, todo lo que antes era otra cosa, o sea, GPS, goma, todo lo que tiene un vehículo, no puede dejar el vehículo en la calle, porque lo roban. Y también yo contaba acá, Guillermo, que nos comprende la general de la ley, entramos en la estadística porque al entrar a la vivienda ya nos han, a todos nos han asaltado, sobre todo el tema de las carteras, motochorros y demás. Había aflojado un poco, eso es real, habían aflojado un poco, porque nos tenían de hijos en la zona de San Luis y Ahumada, ahí cerca de mi casa, pero de hijos nos tenían, todo el tiempo estaban como rondándonos y ahí nos asaltaban, cuando te bajabas del auto. Cartera, lo que fuera. Pero, te digo, hay vecinos que se fueron del barrio, vecinos tradicionales del barrio que se han ido porque muy, muy asustados, ya... Que no es vida. No, no, no es vida, como se encuentran. Y después, lo que me llama la atención, Guillermo, es que en la zona donde están los negocios, está uno al lado de otro, y a esa hora hay mucha gente que hace sus compras de la noche. Está volviendo a la casa y hace la compra. Entonces, osado el asaltante, porque se mete como en una boca de lobo. Claro que Santa Ana, toda esa zona, es una zona comercial. Exactamente, exactamente. De verdad, Guillermo, que eso tiene un negocio al lado de otro. Sí, sí, yo lo que quiero destacar es una cosa. No toda la policía es mala policía, ni todos son buenos ni son malos, pero digo una cosa. Yo, como ciudadano, ando en el taxi todo el día, veo motos sin patente, sin casco, la policía le pasa al lado y no lo para. Los controles lo hacen uniformado de naranja, se vende 15 cuadras. El que roba, dobla una cuadrante, dos cuadrantes. Creo que los operativos tienen que ser sorpresivos, tienen que ser de distintas formas. Yo en mi taxi tenemos control de todas las noches en los puentes y hasta la misma gente ciudadana me dice, dobla una cuadrante que no tengo documentos. Creo que o no quieren agarrarlo o son cómplices con la policía o están todos implicados. La verdad que me duele porque yo como ciudadano ando en la calle, lo palpo día a día y se nos ríe en la cara el jefe de policía, el gobernador, el intendente. Nosotros, hay 20 asaltos por noche de taxi, nada más que no se denuncian. ¿Por qué van a denunciar por una billetera o un reloj? Se golpean y listo, ya está, si no para el tiempo. Los controles no son efectivos. No podés controlar con uniforme anaranjado que se ven a 10 cuadras, están parados en la esquina, ¿a quién van a agarrar? Al que se olvida un carnet, al que va a trabajar. Bueno, eso lo vivimos diciendo y bueno, vas a ir pasando porque creo que ya tenemos una cultura en la cual no queremos hacer un cambio. Y bueno, ahí en Barrio Valori hay un grupo que estamos reunidos. Creo que van a hacer un corte hoy en la zona y hay que empezar. Si no empezamos por ese lado, no va a acabar nunca. Gracias, Guillermo, por el contacto. Que tengas buen día de trabajo. Hasta luego. Chao, hasta luego.